La entrega de sus espíritus ha sido la noche para Dios, amada, y nunca olvidaremos, ha sido la noche fantástica. En esta canción nos pasamos a despedirnos. Así es. Pero, digo, pasará algo que es muy grande también. Disfrutemos de nuevo. Entonces es una noche especial para todos. Pero nos queremos mucho y aquí vamos a estar hasta mientras dure el cuento. Gracias. Están muy agradecidos por su visión. Por siempre. Muchísimas gracias por venir. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 3, 4. 2, 4. 3, 5. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!